Es normal ver como las estaciones cambian pasando de frío a calor y de calor a lluvia. Pero si hay algo que se espera de cada temporada, son sus estrenos H. Es por eso que hoy les traigo un top con los 8 animes H de la temporada de otoño 2022. Así que, barre las hojas, guarda las calabazas, suscríbete y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy el Jefe Trapo, y sin más, es hora de empezar. Este video es el favorito de este video, y les voy a presentar. Puesto número 8, Rauku Shinki Iji's Magia, Pandra Saga, The Reignation, The Animation. Artemisa es una heroína que va en busca del monstruo llamado Medusa para terminar con él. Sin embargo, al enfrentarse con dicho monstruo, descubre que el nivel de Medusa está muy por encima de ella. Es así como Artemisa se verá envuelta en una pelea que no podrá ganar. Al ver el número 13 en el título del anime, creí que tenía sagas anteriores, así que fui a buscarlo, pero no encontré nada. Si ustedes saben algo, les agradecería que lo dejaran en los comentarios. Y ya que están ahí, por favor, suscríbanse. Recargo lo anterior, porque el anime no tiene ningún contexto. Literalmente, en cuanto inicia el anime, la waifu ya está peleando. En este punto, debo advertirles que Raikou Shinki es para un público muy específico. Pues todas las peleas están llenas de bestialidad, monstruos y pulpos, los cuales, por lo menos a mí, no me emocionaron ni un poco. Sobre todo, porque todo el tiempo las peleadoras están siendo sometidas a llaves de lucha y agarres de los que no pueden escapar. Por lo que, en vez de batalla, sería más correcto decir que somos testigos de cómo masacran a las waifus por dos capítulos enteros. Definitivamente, este no es el tipo de anime que yo vería, y si lo hice, fue solo para meterlo en el top. Por lo que probablemente mi opinión esté errada, ya que no dudo en que más de uno quedará encantado con el espectáculo que nos muestran. Así que no estaría de más que lo vieras, aunque sea solo por curiosidad. Pues al número 7, Roshutsuke Mahou Yoshida Issei Kristea. Touka es una chica de campo que se ha mudado a Tokio para empezar desde cero, sin que nadie sepa de su pasado pueblerino. El problema es que debido a su timidez le cuesta relacionarse con las personas, además de que guarda un gran secreto. El cual será revelado al mismo tiempo que su amiga Kokoha declara ser una chica mágica. La temporada de otoño trajo algunos animes bastante flojos para mi gusto. Este es uno de ellos. Pero vamos por partes. El anime trata de contar una historia absurda sobre la razón de que Touka se mudara, por qué su amiga es una chica mágica y los enemigos a los que se enfrentan. Esto no tendría nada de malo si no fuera porque se pasan más tiempo explicando que peleando. Algo malo si tomamos en cuenta que el episodio es de poco más de 15 minutos y las pláticas junto a las explicaciones consumen como mínimo la mitad del episodio. Además de que las batallas no son nada destacable. Digo, los enfrentamientos que aquí nos presentan nos podríamos encontrar en cualquier otro anime y mejor desarrollados. Por si fuera poco, su animación es bastante normalita. Con esto me refiero a que, si bien no es mala, tampoco es buena. Está dentro de lo aceptable y no genera ninguna sensación, ya sea buena o mala. Lo único destacable serían sus waifus, pero es como vaciar un balde de agua a una casa en llamas. Aunque si tienes tiempo, probablemente deberías darle un vistazo. Puesto número 6. Kemono Kotsushin The Animation Nekomuzume Niya. Últimamente ha ocurrido el rumor de un sitio web donde puedes encontrar a tu pareja ideal. Sin tener nada que perder, Nekishi se registra en la web. Y después de completar su registro, una chica gato aparece en su habitación. Confundida, la chica exige ser regresada a su mundo. Pero ya que ninguno de los dos sabe cómo hacerlo, decide quedarse con Nekishi hasta que encuentra la forma de regresarla a su hogar. Voy a ser honesto con ustedes, estoy haciendo trampa en este puesto, ya que anteriormente se había estrenado una ova que pertenece al mismo universo. Pero como ambas son muy diferentes entre sí, decide meterlo. Una vez aclarado ese punto, lo primero que debo decir es que este anime es muy divertido, y cada minuto del episodio es ocupado para hacer que las interacciones entre el prota y la chica gato se sientan más naturales. Además de que cada tanto introducen momentos cómicos, los cuales, aunque no te hacen reír a carcajadas, por lo menos logran dibujarte una sonrisa en el rostro. Ahora, los combates son muy dinámicos, y aunque no hay muchos escenarios o vestuarios, estos son compensados con las técnicas de los peleadores, sus gritos de guerra y la atmósfera que crea la batalla. De modo que disfrutas bastante de cada encuentro y hasta te encariñas con los personajes, por lo que al menos deberías darle una oportunidad. Pues al número 5, Mamakatsu. Yoshi ya fue criado por su hermana mayor como si fuera su hijo. Con el tiempo logró separarse de su hermana para vivir por cuenta propia, pero gracias a ciertos problemas, tuvo que regresar a vivir con ella y su esposo. Su hermano no le causa ningún problema, y es muy responsable, tanto en su trabajo como sus estudios, aunque parece que su trabajo no es lo que ella pensaba. Mamakatsu es un anime bastante normalito, pues aunque trato de pensar en algo destacable, no se me ocurre nada. Ya sea su animación, diseño de personajes, vestuarios, escenarios o batallas, son demasiado normales. A tal punto que el máximo halago que le pueda hacer es que es cumplidor, y eso apenas, puesto que hay ocasiones donde hasta llega a ser aburrida. Sobre todo al principio, donde ocupan cerca de 5 minutos para explicar a cada personaje, a pesar de que solo una waifu pelea en este episodio. En otros videos he comentado que no hay nada de malo en que solo haya una waifu, pero en este anime sí hay un problema, y es que es demasiado soso. No hay una buena técnica, trajes o escenarios. Quizás en el futuro mejore con sus otros episodios, pero al día en que se estrena este video, solo puedo decir que si lo ves, es poco probable que lo recuerdes. Tatsuo no toma en cuenta lo peligrosa que era la técnica que practicaba, y gracias a eso perdió la vida. Sin embargo, cuando recupera la conciencia, es recibido por una diosa, quien le explica que ha sido invocado a otro mundo como héroe, y le concede el poder que él quiera. Al escuchar el deseo de Tatsuo, ella se ríe, pero no se imaginaba lo temible que era su poder. Desde hace un tiempo, los isekai están comenzando a sacar cosas cada vez más absurdas, convirtiendo a sus protagonistas en espadas o máquinas expendedoras. Pero lo que este prota hace es algo que logra hacerte reír, pues los poderes que pide no son algo convencional, e incluso logra derrotar al rey demonio con métodos poco convencionales. Aunque gracias a él, se derrama muy poca sangre. No puedo llamar a lo que hacen combates, ya que es una masacre por parte del prota, quien con su temible espada hace que hasta los más fuertes se arrodillen y pidan piedad. Pero con esto no digo que sean malas, sino que en la mayoría de encuentros será el prota quien dará el primer golpe, y aunque sus enemigos ataquen primero, no tardarán mucho en estar mordiendo la lona. Habiendo escuchado lo anterior, seguramente te habrás dado cuenta que todos los personajes involucrados son muy cómicos, y aunque sus expresiones, técnicas y vestuarios son los que uno esperaría de estos animes, también es cierto que por momentos se vuelven muy graciosos, por lo que al terminar quedarás muy satisfecho. Takumi es el amigo de la infancia de una chica de familia adinerada que vive en su pueblo. Este pueblo tiene tan poca gente que estudiantes de primaria hasta bachiller conviven en el mismo lugar, y Takumi decide pasar sus días en su taller, aunque es molestado por su amiga, quien no sabe cómo transmitirle sus sentimientos. Ya había hablado anteriormente de este anime en el video de los mejores animes H del 2022, junto con el puesto número 1 y 2, por lo que te dejaré ese video para que lo veas más tarde, y trataré de ser breve en estos últimos puestos para no repetirme. Lo bueno de las peleas de Mesudachi recae en el hecho de que cada pelea tiene un diferente atuendo, escenario o vestuario, cada una muy disfrutable, y aunque la protagonista es la misma, gracias a lo dicho anteriormente, no cae en lo monótono. De tal forma que puedes elegir tu pelea favorita. Sin embargo, puede que algunos queden descontentos con su animación y lo corta que es su duración, por lo que serás tú quien tenga la última palabra. Nanachi es un chico que por diversas situaciones tuvo que comenzar a vivir solo. Ahora está en un lugar que no conoce, y una escuela donde no tiene amigos. Pero todo eso vale la pena cuando ve la sonrisa de su hermosa vecina. Él está enamorado de ella, pero no se lo puede decir porque ella está casada. Sin embargo, pronto tendrá una oportunidad que no dejará escapar. Los combates que aquí nos presentan son geniales. Esto se debe a que van de menos a más. De tal forma que al inicio estarán midiendo el terreno, y con cada minuto, tanto los golpes como las técnicas serán cada vez más apasionantes. A tal punto que sentirás como te hierve la sangre y no querrás ni parpadear. Anteriormente dicho es gracias a su animación, pero sobre todo a la gran química que tienen los peleadores, ya que en cuanto se suben al ring puedes sentir la gran compatibilidad que tienen, y el ambiente que crean hace que puedas disfrutar del espectáculo mucho más fácilmente. El único pero que le pongo son las expresiones de sus personajes, las cuales a momentos se vuelven extrañas, que hasta llegan a causar gracia. Pero aun con eso, este es un anime que debes ver. Puesto número 1, Tsukubu Yondara Jajagakita. Takashi está harto de jugar sin compañía, por lo que en internet encuentra un método para ser amigos y tener con quien jugar. Mientras se encuentra solo, comienza a ejecutar el método que encontró, y para su sorpresa, dicha técnica funciona. Ahora que ha podido hacer un amigo, jamás se volverá a sentir solo. Aunque esta persona le recuerda mucho a alguien que conoce muy bien. Esta temporada me dejó muy fácil la elección sobre el mejor anime, pues Tsukubu Yondara es hermoso en todos sus aspectos. A tal punto que logres emocionarte cada que ves a la peleadora estrella haciendo su aparición. Y es que a pesar de que este anime tiene una sola waifu, esto no importa, gracias a los increíbles vestuarios y técnicas que muestra, cada uno mejor que el anterior. Y si a eso le agregamos su genial animación, el resultado es un anime que no puedes dejar de ver. El único punto malo que tiene es que al ser tan bueno y ser tan corto, no puedes evitar verlo una y otra vez. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Y si quieres conocer a más personas con tus mismos gustos, entonces únete a la familia Deku, donde encontrarás a más amantes del anime y manga. ¿Crees que me faltó algún anime o tú cambiarías el orden de este top? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Yo los leo y los espero. Soy el Jefe Trapo. Hasta luego. Hasta luego.